Marcelo me sacó el sombrero, está haciendo un buen trabajo para el boxeo peruano. Es uno de los pocos que apoya a los boxeadores profesionales. Él está entrenando totalmente gratis, haciendo este evento. Como tú me dijiste, nadie se arriesgaría a hacer este evento. Me saco, personalmente me saco el sombrero por Marcelo. Buen trabajo y te felicito Marcelo. Muy bien, fanáticos del boxeo, vamos a entrar ya a la última pelea de este cartel. Jeffrey Quintero de Venezuela lo vemos subiendo al ring. Este pujil venezolano que ha hecho mayormente su carrera en su país, participando en grandes carteles de boxeo. Hay mucha gente que tal vez se guía por el estado político de Venezuela, pero Venezuela es una buena plaza de boxeo. Grandes boxeadores del país venezolano. Y vemos en imágenes a la cobra, Jonathan Maizelo, en la cual regresa después del 2017. ¡Vamos! ¡Con ustedes, Jonathan! ¡El último inca, Maizelo! Jonathan Maizelo, con un récord de 26 victorias, 3 derrotas, debutó el primero de abril del 2005, derrotando al Luis Noé. Y su último combate fue ante Ángel Granados, el pasado 16 de diciembre del 2017, donde le aplicaría knockout. Empezó como el depredador, después la cobra, en Estados Unidos lo bautizaron como el último inca, y ya está en el ring, Jonathan Maizelo. Muy bien, cabe mencionar que Jeffrey Quintero estuvo en el campamento donde el Rayo Bravo y el Sur de Ignacio tuvieron en Venezuela. Pues, por redes sociales me comentaban que es un boxeador calidoso este Jeffrey Quintero. Vamos a ver, pues, lo que tiene el día de hoy ante Jonathan Maizelo. Ya está la guapa chica ring anunciando este primer asalto aquí en El Regreso de la Cobra. Gracias a toda la gente que está en Conexión en Vivo para todo el país, desde la página oficial de Jonathan Maizelo. Esta es la última pelea de este cartel, así que a compartir esta transmisión en vivo. Esta pelea corresponde a un peso pactado en los 65 kilogramos. Vamos a comenzar ya la pelea estelar, la pelea de fondo, Jonathan Maizelo versus Jeffrey Quintero de Venezuela. Le mostramos todo el respeto a estos boxeadores venezolanos que han llegado, pues, a nuestro país a competir y, sobre todo, a apoyar en la activación del boxeo nacional. La leyenda del boxeo venezolano Edwin Valero y, pues, Jorge Golden Boy Linares. En la división de los pesos ligeros frente a Jeffrey Quintero de Venezuela. Muy bien, profesor, una chiquita antes de comenzar este primer asalto. Nada, que ojalá que Maizelo haga recordar lo que era y de una demostración de su buen boxeo. Pues, no, ojalá. Vamos a ver, esperando. Vamos a comenzar ya la pelea estelar de la noche, fanáticos del boxeo. Y comienza este primer asalto. Jonathan Maizelo con Chor Blanco y Jeffrey Quintero con Chor Rosado con Vivos Dorados tirando a la izquierda, zurdito, el boxeador de Venezuela. Tirando a la derecha ahora Jonathan Maizelo. Tirando el cruzado de derecha la Cobra Maizelo, la Cobra del Callao. Moviendo la cabeza, tirando fuerte ese cruzado. Entra al agarre el venezolano. Ya lo conectó en los primeros pasajes de este primer asalto, tirando los ganchos fuerte Maizelo. Está metiendo la cabeza Jeffrey Quintero. Estamos en este primer asalto. Se queda corto con ese volado de derecha la Cobra Maizelo. Estamos en este primer asalto, en conexión para todo el país. A compartir esta transmisión en vivo, tirando los ganchos a los planos bajos. También responde Jonathan Maizelo. Se queda corto con paso atrás del Gocho de Venezuela. Lo lleva entre las cuerdas, lo gira ahora el boxeador venezolano. Píjalo, 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 ya, ya. Marcando con el jab Maizelo. Boxeando desde atrás el púgil de Venezuela. Estamos en conexión en vivo para todo el país desde la página oficial de Jonathan Maizelo. Ahí está Maizelo, se queda corto con esa derecha. Tirando el gancho abajo el boxeador venezolano. Moviendo la cabeza el púgil de Venezuela. Boxeando desde atrás ahora el boxeador visitante. Choque de guardias aquí en Punta Hermosa. Esta es la pelea estelar de la noche. Este es el primer evento en el ámbito profesional en nuestro país. Esperamos realmente que antes de acabar el año se pueda hacer otro evento para darle más actividad a los boxeadores nacionales. Trabajando los ganchos fuertes ahora el boxeador Quintero. El Gocho, así le llaman a Jeffrey Quintero. Ahora está contragolpeando el último Inca. Así le apodaron a Jonathan Maizelo, sus entrenadores de Nueva Jersey. Ahí está Maizelo moviendo la cabeza, tirando a la derecha. Se queda corto. Marcando con el jab nuevamente Jonathan Maizelo. Estamos en este primer asalto para los fanáticos del boxeo. Estamos en conexión en vivo para todo el país. Marcando nuevamente con el jab fuerte a la cabeza Jonathan Maizelo. Tirando a la derecha y lo manda a la lona de un derechazo fuerte a la cabeza. Ahora le van a hacer la cuenta de protección. Ya en este primer asalto está ganando 10 a 8 Jonathan Maizelo. Estaba frontal el boxeador venezolano y lo recibe con la derecha al mentón. Y culmina este primer asalto. Profesor, la cerecita del pastel, esa derecha por dentro. Claro, a buena velocidad. Se la metió todita. Muy buen puñete de Jonathan Maizelo. Sorprendiendo. De verdad que me ha gustado lo que ha hecho ahorita en este primer round. Trabajándolo bien un poco abajo. Y con la derecha recta. Que en realidad sorprendió a todos. Hasta mismo el venezolano. Que me parece la cara cómo ha quedado. ¿Cómo debe salir a trabajar el venezolano? Que pues se ha visto superado por el golpeo de Maizelo. Inició bien el boxeador de Venezuela. Pero ahora pues en ese segundo asalto sale por debajo. El venezolano es un buen boxeador. O sea, no es un chico malo que han traído acá para que Maizelo le pegue. Por si acaso. El chico es muy bueno. Tiene muy buena carrera. Y lo que pasa es que Maizelo hace... Igual que Zambrano hace un momento. Tiene muy buenas condiciones. Y hace recordar lo bueno que ha sido. Muy bien, vamos a comenzar ya el segundo asalto fanáticos del boxeo. Vemos en imágenes a Marcelo González. El responsable que se haga posible este gran evento. Ahí está Jonathan Maizelo. Vamos a comenzar ya este segundo asalto. Y comenzamos este segundo asalto fanático del boxeo. En conexión en vivo para todo el país. Desde la página oficial del último Inca. Ahí está Maizelo. Le tira el golpe por el centro. El boxeador de Venezuela. Se queda corto. Tirando el gancho abajo. Le está pasando la pierna a derecho. El boxeador venezolano. Tiene que darse cuenta Maizelo. Y no poder pues trastabillar en los ataques del boxeador de visita. Ahí está el venezolano. Tirando la derecha ahora. Está metiendo la cabeza de forma peligrosa. Trabajando los ganchos abajo. El boxeador del Callao. Tirando fuerte ese cruzado. Ahora golpeando con ambas manos. Cuando gira para su lado derecho el venezolano. Ahí es donde recibe la derecha de Maizelo. Tiene que estar más atento el boxeador de Venezuela. Estamos en el segundo asalto. A compartir esta transmisión en vivo para todo el país. Se queda corto ahora el boxeador de Venezuela. Jeffrey Quintero. Pasito atrás. Lo gira ahora Maizelo. Estamos en este segundo round. Se queda corto combinando ahora Quintero. Lo lleva atrás. Ahora está en las sogas el boxeador de Venezuela. Esta es la pelea estelar de la noche. A compartir esta transmisión. Esta es la activación del boxeo nacional. El regreso de la cobra. Ya pasó la mitad del segundo asalto. Trabajando fuerte ahora Maizelo con los cruzados. Ya lo movió el venezolano. Trabajando fuerte Maizelo. Entra el agarre. Abraza desesperadamente el boxeador de Venezuela. Estamos en el segundo asalto. Se queda corto con ese gancho de derecha. Entra el abrazo nuevamente. Para las acciones el señor Jorge Bellido. Menos de un minuto ya para culminar este segundo asalto. Mencionemos que el primer asalto lo ganó 10 a 8. Jonathan Maizelo por un knockdown. Esa recta derecha que le entró al boxeador Jeffrey Quintero. Marcando con el jab. Entra el agarre nuevamente. Bueno, se queja de un golpe a las costillas el boxeador venezolano. Sigue las acciones. Se queda corto con este cruzado de derecha Jonathan Maizelo. Tirando el 1 y 2 fuerte. Está metiendo la cabeza ahora Quintero. Menos de 20 segundos ya para culminar el segundo asalto. Marcando con el jab nuevamente Maizelo. Menos de 10 segundos ya para culminar este segundo asalto. Marcando con el jab. Ambos en el centro del ring. Y culmina el segundo asalto. Jorge Guevara, ¿qué conclusión te sacó este segundo round? Muy bien, muy bien el trabajo de Maizelo. Pero yo creo que debería trabajar más el jab. Y no veo que trabaja mucho el gancho izquierdo. Que es un mejor golpe de Maizelo, creo. Que en este round debería salir manteniendo la distancia con el jab. Y trabajar el gancho izquierdo. ¿Cómo debe trabajar ahora el boxeador de visita? El boxeador Jeffrey Quintero. Que, bueno, se dedicó a abrazar. Pero ciertos golpes le han salido bien. Pero tiene que salir a apretar a un boxeador con mucha experiencia como Jonathan Maizelo. Sí, yo creo que su estrategia en el primer round fue agarrar su distancia. Pero se dio cuenta que Maizelo es de gran nivel. No puede agarrarlo. Debería trabajar más al cuerpo también, ¿no? Para cansarlo un poco Maizelo. Muy bien, fanáticos del boxeo. Vamos a entrar ya al tercer asalto. Ahí está Jorge Bellido. Esta pelea, pues, está pactada a ocho asaltos. Vamos a comenzar ya el tercer asalto. Fanáticos del boxeo aquí en Punta Hermosa. Muy bien, entramos al tercer asalto. Ahí está Jonathan Maizelo y Jeffrey Quintero, ambos en el centro del ring. Marcando con el jab ahora Maizelo. Moviendo la cabeza el boxeador de Venezuela, el boxeador zurdo, Jeffrey Quintero. Marcando con el jab nuevamente el último Inca. Marcando con el jab, se queda corto con ese golpe de izquierda por parte del venezolano. Nuevamente con el jab, Jonathan Maizelo. Ahí está combinando el boxeador de Venezuela, trabajando con esa mano adelantada. Ahí está Maizelo. Ahí está Maizelo. Trabajando fuerte los ganchos ahora. Entró dos veces con ambas manos del boxeador nacional. Esta pelea está pactada a ocho asaltos. Lo gira Maizelo. Ahí está Jeffrey Quintero buscando al boxeador del Callao. Usando los pasos laterales el pújil chalaco. Ya se pasó la mitad del asalto aquí en Punta Hermosa. Estamos en el tercero. Tirando la derecha fuerte ahora. Está metiendo la cabeza. Trabajando los ganchos por el centro ahora. Está en las cuerdas Jonathan Maizelo. Ambos están intercambiando. Ahora entra el agarre. Que levante la cabeza indica el señor Jorge Bellido. Ahí está Jonathan Maizelo. Moviendo la cabeza. Lo gira de forma elegante. Manda un saludo a toda la fanaticada. Tirando la derecha ahora Jonathan Maizelo. Lo lleva atrás. Lo invita a pelear Maizelo a Jeffrey Quinteros. Se quita ese golpe. Tiene que apretar más. Tiene que sacar más mano el boxeador de Venezuela. Entra nuevamente al agarre. Ambos en la corta distancia. Ahí está Jeffrey Quintero combinando. Ahí está Jonathan Maizelo. Menos de 10 segundos ya para culminar este tercer asalto. Trabajando fuerte la derecha. Profesor Rivas. Tu conclusión de este tercer asalto. Bueno la pelea Maizelo la tiene completamente controlada. O sea. Si ven lo que está pasando arriba del ring. Le hace cositas. Le mueve. Le hace finta. Le engaña. Le pone la cara. Enante pasó dos golpes ahí. Y bonito haciendo recordar las mejores épocas de Maizelo. Pero no pasa nada viejo. Sigue para adelante. Ahí está Jeffrey Quinteros. Pues está más cansado. Se nota más desgastado el boxeador de Venezuela. Vamos a entrar al cuarto asalto. Esta es la pelea estelar de la noche. Pero ya se cansó. Esta pelea está pactada a ocho rounds. Segundos afuera. Muy bien. Segundos afuera. Vamos a entrar a este cuarto asalto. Y comenzamos este cuarto asalto. Estamos ya en el round intermedio. Pelea pactada a ocho. Tirando el cruzado ahora. Combinación fuerte de Maizelo. Pasito atrás. Por parte del chalaco. Marcando nuevamente con esa mano adelantada. Se queda corto con este cruzado de izquierda. Está con los guantes levantados el boxeador de Venezuela. Marcando nuevamente con el jab. Pasito atrás. Tiene que sacar más manos el pugil de Venezuela. No está proponiendo combate. Ahora sí. Combinó fuerte de Venezuela. Tirando el gancho por el centro. Responde Maizelo. Se animó el venezolano a combinar. Ahora están amarrados ambos boxeadores. El tercer hombre en el ring manda a romper. Marcando con el jab nuevamente el boxeador chalaco. Lo gira Maizelo. Ambos en el centro del ring. Tirando a la derecha en cortito. Combinación fuerte. Lo lleva atrás. Está en la esquina azul el boxeador de Venezuela. Se queda corto con ese volado de izquierda. Combinando mejor. Ahora Jonathan Maizelo. Se ve mal el boxeador venezolano. Le sintió ese gancho de izquierda por parte del boxeador chalaco. Tirando a la derecha. Vamos a ver si esta pelea se acaba por knockout. Ahí está Maizelo combinando. Lo amarra el venezolano. No puede hacer eso. Está golpeando por detrás de la cabeza. No, no puede hacer eso. Le indica el señor Jorge Bellido. Seguimos en este cuarto asalto. Fanáticos del boxeo. Jonathan Maizelo versus Jeffrey Quinteros. Lo manda a la esquina neutral. Bueno, se queja de una lesión en la mano derecha. El boxeador Jeffrey Quinteros en el cuarto asalto. Bueno, se queja de una lesión en el hombro derecho. Bueno, y van a detener las acciones. Profesor, ¿cómo un boxeador se lesiona en plena pelea si supuestamente ha calentado antes? Pero eso no es lesión de pelea. En la pelea pueden ocurrir muchos accidentes. Porque recuérdense que cada vez que uno se ve a un ring, estás jugando con tu vida. O sea, esto no es... Por eso siempre dicen que el boxeo no se juega. Acá no es agarrar una pelota y se mete dos, tres goles. Porque el boxeo es un deporte muy fuerte, pero hay que entrenar muy fuerte. Hay que entrenar bien, hay que cuidarse bien en todos los sentidos. Y mira, acá uno mete un golpe con toda la fuerza y se le sale el hombro. Entonces, el que lo está curando es un chico que hace jiu-jitsu. Y él es el que le está acomodando el hombro. Bueno, realmente esperemos que no sea lesión grave para el boxeador de Venezuela. Y bueno, pararon las acciones, ganador por lesión. ¿Cómo se le llamaría este fallo, profesor, cuando un boxeador ya está lesionado en pleno combate? Este es el nocaut técnico. O sea, este es el nocaut técnico. Ahí ya le acomodé el brazo. Ya ves, el chico que lo ha acomodado es un chico que hace jiu-jitsu. Cuando ellos son especialistas en sacar los hombros y cuando sacan a alguien el hombro, después se lo vuelven a acomodar de nuevo. Pero acá se lo acaba de acomodar perfecto. Mira, ya está bien el chico. Pero ya, lastimosamente, ya la pelea está parada. Ya no puede pelear. Bueno, felicitamos y agradecemos, pues, a este chico que ha ayudado al boxeador de Venezuela. Y estamos tranquilos que la salud está, pues, de forma positiva para el boxeador Jeffrey Quinteros. Como decía el profesor Luis Riva, la pelea ya se ha detenido y ha ganado por nocaut técnico el último Inca, Jonathan Maicelo. La gente dice, claro que no se juega al boxeo, pero que traigan uno de su nivel. ¿Cómo traemos a un boxeador de nivel profe con falta de dinero? Pero estos chicos, los que han peleado ahora no son malos. Lo que pasa es que los chicos de Perú son muy buenos. Mira, yo quiero decir algunas cosas acá con respecto a que la gente está que se queja, por ejemplo. Pero acá hay que agradecer mucho a la municipalidad de Punta Hermosa. Hay que agradecer a Maicelo y a Zambrano porque ellos prácticamente no han cobrado bolsa acá. Ellos lo que están haciendo es apoyando a los chicos nuevos como Jairo, como el zurdo Ignacio, para que ellos se muestren. Atención. Pero al final de cuentas nosotros sabemos que... Vamos a escuchar. ...en este combate, en el cuarto round, Jonathan Maicelo. Ganador por nocaut técnico, Jonathan Maicelo. Esta fue la última pelea y así damos por culminado el regreso de la Cobra. Profesor, una chiquita ya conclusión de este evento en general. ¿Qué te pareció los esfuerzos de Marcelo González? Pues Marcelo se la juega con todo. Como les estaba diciendo ahorita, o sea, hay que aprovechar de que Maicelo y Zambrano están apoyando a los chicos nuevos, como Jairo, que tiene 24, 23 años, igual el zurdo Ignacio, que tiene 25 años. Entonces, ellos son al final de cuentas los que jalan el evento. El evento se ha llenado por Marcelo y Zambrano. O sea, los otros chicos no lo conocen, pero ellos son los que están ayudando para que conozcan a los otros chicos. Yo invito a las municipalidades, a los grupos donde puedan apoyar a estos chicos para que hagan los eventos, y al final de cuentas apoyan a los chicos nuevos. Eso es lo que se pide ahora. Ojalá que esto no se pare aquí nada más, porque puede haber peleas todos los meses. ¿Y qué decirle al fan que está comentando en vivo, que tal vez está criticando los rivales, está criticando tal vez la falta de nivel? ¿Qué decirle a ese fan que apoye al boxeador nacional? Bueno, estos chicos, el que está acá, él ha estado en la selección de Venezuela de boxeo. O sea, no tampoco es un chico malo. Lo que pasa es que Maicelo mantiene su nivel. Tampoco van a tener acá a Floyd Mayweb, porque cobra 50 millones de dólares. Entonces, vamos de acuerdo a lo que la gente está apoyando acá. Y la municipalidad de Punta Hermosa ha apoyado para que estos chicos vengan y peleen. No cobrarán una gran bolsa, pero no son chicos malos, son chicos regulares que están ahí dando pelea. Lo que único que se requiere es que apoyen. O sea, no hablen mucho. Vengan a ver las peleas. No hablen desde las casas, hablen desde aquí, desde acá, desde la tribuna, cobrando. Acá, por ejemplo, las entradas han estado 80 soles y 20 soles. O sea, ¿por qué no apoyan con unos 20 soles acá para que le den a los chicos? En vez de estar criticando de sus casas, solamente porque tienen ahí para qué hablar, pero no están acá apoyando. Muy bien, ahora vamos a escuchar las declaraciones de Jonathan Maicelo después de su combate. Les pedimos, por favor, que salgan de manera ordenada, con toda la precaución del caso. Y muchísimas gracias. ¡Que viva el deporte! ¡Que viva! Estaba un poquito confundido porque el rival es surdo. Nos peleó hace cuatro años. Un rival surdo un poquito complicado, solo por el simple hecho de que su grande es diferente a la que estoy acostumbrado a guantear. Me preparé acá en Perú, en mi país, la desventaja es que no había muchos entrenamientos, muchos sparring. La labor que tengo del día a día es trabajar con mis negocios, con mis empresas, con mi gimnasio, Fighter Fit, con Maicelo Restrobar en San Martín. El local no que estoy abriendo, pero como quiera, agradecido con Dios y con ustedes que están aquí conmigo. ¿Piensas seguir con esto, seguir más adelante, seguir más peleando? Sí, si ustedes... Físicamente estoy... Y estoy... Estoy agradecido con Marcelo. La municipalidad de acá, de Punta Hermosa. En lo que es condición física, nada, estoy bien. Qué importante... Voy a seguir a pelear. ¿Cómo? La próxima pelea... Ahora que ya terminé esta pelea, que no era como esperaba, buscar afuera, ¿no? A pelear... Con todo... Con todo este local, agradecido... Pero no he sentido la policía acá en mi patria. Parecía más Venezuela que Perú, los ruidos en la calle de la gente. Qué triste sentir eso. Pero, pelear afuera, los gritos de la gente, pifiándome o insultándome, me motiva más que lo que estoy más acostumbrado a eso. Sí, algunos golpecitos caen. Y así es el boxeo, loco. Quiero agradecer a Fist Sports por estar presente, la marca que siempre está apoyando por allá. Así que un saludo para él. Saludos a la gente de la prensa que están aquí presentes. Punta Hermosa, corazón, y no hay más nada. Yo soy chalaco, mira, soy chalaco, pero qué triste no ver el apoyo del callao. La gente, he visto la gente del chalaco, se ha venido hasta acá, pero el apoyo de los municipios, gobierno regional, qué triste eso. Pero gracias a Punta Hermosa, incentivando el deporte a través de mí, a través del boxeo. Venderme a correr de a ola, de tabla. Así que ya tú sabes... ¿Cómo fue ese golpe que lo puso mal a Quintero? No sé, creo que te dio un cruzado, ni güey, no sé, yo saco las... Por ahí lo lastimé y nada, se dio la pelea. Que sigan con el deporte, yo veo que acá hay bastante gente que le gusta entrenar, bastante gente que corre olas, este sitio es más de calles de olas, que lo sigan haciendo, no importa el deporte que hagan, la cosa que hagan deporte. ¿Qué les quiere decir a todos sus fans que están recibidos por su familia, esta pelea importante para ellos? Agradecidos con ellos por yapear, porque esto se... Había un par... Estuvo activa en las redes. Gracias, solo decirle gracias. Yo soy poco flow, loco. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente a mi pelea, tanto bien verme querer perder o bien verme ganar. Ahora me voy a los Estados Unidos a buscar los restos de verdad. ¿Qué le dirías a tus críticos si te hubieran subido de peso y ahora... ¡Un chingacho de boxa! ¡Cequeado, loco! ¡Cequeado, por favor! ¡Cequeado! ¡Cequeado! ¿Te quedas en los 63 o vas a bajar así? No, voy a empezar a los... este... Yudi, por favor. Me quedo en los 63 y medio. Me siento fuerte así, loco. Gracias, señor. Muchas gracias. Bien, muy bien. Bien, bien. ¡Pásamelo, loco! ¡Excelente! ¡Pásamelo, güey! ¡Sagame, salame! ¡Más bien, pásamelo! Estos son los guantes con los que te salieron ahora, son los guantes, así que esto no es tuve el recuerdo. Es para que la gente que está detrás de la cámara vea la calidad de la vida. Que las apariencias engañan. Muy bien, fanáticos del boxeo, vemos a Jonathan Maizelo y su rival Jeffrey Quinteros. Más que un deporte de sacarse la cabeza o matarse en el ring, pues es la unión deportiva entre países. Pero y Venezuela han demostrado el día de hoy que siguen emprendiendo en este deporte. Ahí está el abrazo de amistad de ambos boxeadores. Y definitivamente el mensaje está claro, el fan peruano debe seguir apoyando, debe seguir invirtiendo y sobre todo motivando a los boxeadores en hacer una buena carrera deportiva.